Hola, 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 mi gente hermosa, pues, aquí esta gente vinieron a ayudarme, porque yo no sé nada de eso, vieron que los del grupo juvenil, los del grupo juvenil, vinieron a ayudarme, o si la miro, cuando la miro, pasa, mi corazón se estremece, y empezó a tartamudear, vaya trabajando y así no se siente, hasta el mozo allí, miren, va a bailar también, vamos a trabajar con qué hoja le va a pagar, no, pues, es que, no, es que, es que le andas trabajando por amor al arte, ando paseando este chute, si yo no le dejaba la frente, por amor al arte, así me vinieron a hacer un polletón para hacer mis tortillitas, para hacer mis pisolitos, y por si la venimos a visitar, no puedo hacer, me va a hacer un cafecito, si me vinieron a visitar algún suscriptor, aquí le voy a hacer tu comida, miren, los suscriptores nomás invito, y yo, nosotros no los empecemos, yo no los empecemos, miren, son los primeros, no, ah, pues, sí, nosotros lo que hay que hacer es cuando la vengamos a visitar, hay que traer una gallina bajo el brazo, mira, es que quiere que, ando ahí para acá, pues, sí, de las que, vamos a hacer la sopita, primero Dios, cuando Dios me ayude, cuando compre la lamna, y me vienen a ayudar también, aquí tengo que hacer, Jenny, vale, que, o sea, yo no tengo, este, gallina bajo la mamita Mercedes, ahí le vamos a quitar uno, que ya está empezando a ver crianza, una oferta hasta ahí, que me quiere agregar una, una larga en la sexta, una larga, una docena, ah, pues, si ella quiere, que va a querer aquí, dice, hacer de aquí, para acá, una, una pestañita, le dijimos nosotros, más, pues, sí, el invierno, pero el verano, fíjate, ahorita, pues, si, no, no le cae agua, pero, el, la brisa, sí, ya, para ir para acá, el jueguito, y, no va a poder cocer los frijoles, miren, cuando me venga a visitar el circuito, se va a acostar en la maca, y yo aquí cocinándole, miren, ahí tengo la maca ahí apuesta, aquel día no tenía la maca apuesta, yo ahí, un poco, ah, vaya, ahí está, miren, miren, no, ya la tenía, ya la tenía, ahí está mi pila, ay, qué pila la mía, mira, Naomi, Naomi vino a ir a cenar, a almorzar conmigo, y me dijo, ponganme el plato en la pila, esa no es pila, esa es una mesa, pero vos no me la hagas, como le dije, de menos, de menos mi pila, porque esa es donde le hago los cartas ahorita, pues, sí, solo falta que digan, Jenny, que ya tiene esposo, no, él es, no, ni Dios quiera, me hagas duro el esposo, pues, sí, tiene que dar la explicación ahí a los suscriptores, que, pues, sí, él es familia, amigo, bueno, amigo suyo, amigo mío, familia de ellos, es su sobrino de usted, ah, sí, es su sobrino, político, a ver, sí, no, él está casado, Melkin, con Melkin, ahí, así es, es mimoso, 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 sin pago, mimoso, sin pago, él está trabajando de día gratis, de ver que soy una mujer soltera, Dios le va a pagar, Melkin, así, de ver que soy una mujer soltera, y que no tengo, alguien que me ayude aquí, unas cosas, porque no es fácil, o sea, pues, sí, un pollitón de este, más que todo, lo, y está bien, así, sí, ajá, lo pueden, este, hacer más, mejor un hombre, porque, porque hay que hacer los hoyos allí, ve, sembrar los horconcitos, y poner palitos, y en cambio uno de mujer, creo que, me dijeron que tenía que sacar, qué, no, tierra, para echarle, no, tierra, para echarle, no sé cómo va a ser, ahora lo vamos a ir enseñando, ajá, para que hagan su pollitón allá, y si tiene, ah, sí, ya lo van a hacer allá, tal vez, están ahí uno, tal vez los de México, sí, y tierra, tal vez, tal vez, sí, pero ya los de otros, países, no, hombre, todo es, este, más, mejor, hasta cocina, dejas de, ¿cómo se llama?, corriente, va, ajá, ajá, y de gas, pero no lo hagas, así como el de nosotros, ajá, pues, sí, vas, propano, de verdad, que cuando estemos aquí, le diríamos de venir a echarle una gallinita, miren, viendo, ahora mismo, yo ahorita me cojo, me saco un resto de limón, de verdad, que ni agua, le he frescado, ay, dios, que amable, la Jenny, con el mozo, ay, dios, va a traer el caja, ya vamos a hacerle fresco, ahí estamos limones, miren, ay, vaya, Melquino, ahí estamos, ahí lo que puede hacer es llevarse uno para que, para la casa, pues, sí, ay, dios, que lleve los limones para Jenny, porque lo haga en la casa, porque, ay, que se lo haga nada, Mari, pues, sí, la esposa, ya mostró el limón, está bueno para dormir, sí, a mí ya me está gustando, solo compro una colchoneta, no, y en serio, fíjense que yo he visto, yo he visto este, videos, Jenny se va a caer, bye, le va a tronar abajo, le caiga, oiga, me va a sonar a pisto, este, no, en serio, he visto videos donde hacen así la gente, miren, así, hacen las cositas como cama, y ponen este solo así en la colchoneta, martillo, ahorita voy a sacar los clavos, va, entonces vamos a poner una pausa, para mostrarles después, para allá, toma comercial, ajá, sí, bueno, este, vamos a echar la tierra, vamos a cerrar ya aquí al poitón, vamos a cerrar el muerto, vamos a, va a ponerle aquí ya la tierrita, para terminar, la terminación, miren le pusieron una lámina allí, la clavaron, antes de echarle la tierra, decía yo, esta camita la puedo bajar, para que vayas a dormir, así que está, ajá, a Jenny quería estrenar aquí, dormir aquí, dicen esto, pero, ya le pusieron tierra, ya no se puede, aquí voy a bañar a Marcy, va, échale un poquito en la cabeza, la cebolla va a tragar más agua que yo, es bastante, tiene que hacer lodito bastante, de esto van a hacer, de esto van a hacer la casa, va a seguir haciendo la casa, repellándolo, tiene que echarle ahí, ahí, el río, échale, 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 por este lado, y esta agua, la fuimos a traer al río, no, pues sí, mi modo, que le cayera del cielo, el cielo, yo del cielo, ya no nos cae ahora, yo del cielo, ya no tengo esperanza, hasta el otro año, hasta el otro invierno, dijo aquel, hasta nuevo aviso, aquí tengo que comprar pilas, todo, pues sí, alguien que tenga una pila ahí, que no le sirva, que me la mande, que me la, que me la done, diga usted, aquí se acepta de todo, ay Dios, hay bolinos, por esto, a Melky le encanta, jugar lodo, mira, siento como que va, batiendo bolas, para dejar pan, esto, ay pues sí, no, quiero hacer un horno, para hacer pan, para la vida, debería ser, y lo vendemos, mi, manda a la Jenny, a venderlo, oiga, vaya Melky, media vez, me paes, yo, me hago de todo, dijo, menos a robar, pues sí, va a ser, que si, ya me hizo un chilatón, oiga, miren, la Lorena, donde anda, se fue para las nubes, me caí de las nubes, que andaba, de donde caiga la Lorena, ah, se caiga, se me cae, me parece bien, ah pues sí, mire, quien anda de arriba, a ver, se subió ahí, la Lore, a lavar, la, la lámina, porque tiene mucho, afate, va Lore, ah sí, tiene mucho afate, por eso anda ahí, lavando, la lámina, de la casa, como ella, me la llenó de afate, pues sí, es que quiere cuidarle, bien ahí, la, la casa, a la, a la casa, de la Raquel, es que como molieron, maíz, ahí, el día, que desgranaron, yo no pude, hacer el video, no estaba, y como la máquina, de presto vino, molieron, yo no pude grabar, yo les había dicho, que les iba, a grabar, el día, del desgrane, pero, no pude, así que la Lore, anda lavando ahí, a la casa, porque la dueña, ya poco, le falta, para que ven, miren, el cielo, está, bien azulito, y, andan ahí, unos, pájaros, así que, no se vaya a caer, Lorena, ahí, creo que no le van a dar ganas, de echarse una bailada, va a ser un corazón, bueno, ahora, ya terminó, el poitón, miren, si, miren como quedó, así que, si, me costó, la Jenny, que hoy sueño, tiene, de rendida, que está, normal, de salud, pero, ahí va, pues si, si, miren, que bonito me quedó, que número, del 1 al 10, que número me quedó, yo solita lo hice, cuando me quieran, contratar, para andar, haciendo, si, y en el inicio del video, van a ver, para ir, quienes, quienes, quienes hicieron, el poitón, es que miren, pues ellos, me van a contratar a mí, y yo le voy a cobrar, un presupuesto, y yo voy a ponerlos a ellos, ajá, yo voy a ser la contratista, si, yo le doy un 8, un 8, ajá, porque le da un 8, porque si, tan mal, no, porque mira, pues aquí está, algo rarito, y aquí ancho, y aquí, aquí quedó bien, bien, bien tumbadito, vaya, por eso, ahí que los suscriptores, vean, que digan, cuánto le da, mira, aquí quedó algo, no quedó tan bien, vaya, pero hay mucho, bueno, así que, ahí está, ay, saluditos y bendiciones, ahí les mostramos, el poitoncito, le va a servir, creo bien, aquí les voy a enseñar, cuando haga una mi gallina, pues sí, ahí me mandan la gallina, por favor, de caerle en las patas, no le va a caer, porque están firmes, los palitos, bueno, saluditos y bendiciones, bien, no le va a caer, 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 que le va a caer, y o no le va a caer, y tampoco le va a caer, que la punta,